Lo gozan en sus casas, lo baila Micaela y la nena Tomasa Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Bien, continuamos, continuamos, en un episodio Bien, vamos a gozar, baile, que vamos a bailar, copia Agarra a su pareja, que vamos a gozarla ya A los que les gusta, bailan muy pegadito acá Que bailen con la bata, que gozarán bailándola Fuerte bailandona, bailan las vallas y vacas Fuerte quebrantona, que gozarán bailándola Fuerte bailandona, bailan las vallas y vacas Fuerte quebrantona, que gozarán bailándola Fuerte quebrantona, que gozarán bailándola A los que les gusta, bailan muy pegadito acá, que bailen con la bata, que gozana bailandola. ¡Ánimo, bachate! ¡Ánimo, bachate! ¡Ánimo, bachate! ¡Bailan muy pegadito acá, que bailan con la bata, que gozana bailandola! ¡Bailan muy pegadito acá, que bailan con la bata, que bailan con la bata, que gozana bailandola! ¡Ya se alcanzaron! ¡Ya se alcanzaron!